Sí, bueno, pero el objetivo era sacar los tres puntos, ha conseguido puerta cero, la verdad que las sensaciones de la primera medida han sido buenísimas, yo creo que has comentado que al final del tramo del partido no hemos tenido ocasiones, pero igual los hemos tenido antes y no hemos tenido ocasiones. Pero bueno, como esto consiste en ganar, yo creo que el objetivo cumplido, muy contentos y la verdad que nos sigue dando ilusión, nos sigue dando motivación el hecho de poder haber empezado bien. ¿Qué te ha parecido el equipo? ¿Que va progresando poco a poco? ¿Sigue dando los pasos que esperas que dé? Sí, como te he comentado, la sensación de la primera medida ha sido buenísima, yo creo que mientras hemos estado frescos, les hemos obligado a correr, es cierto que hoy entraba gente nueva en posiciones diferentes, el hecho de que Juan hoy jugase un pelín más fuera yo creo que nos ha venido muy bien, ha interpretado muy bien, porque bueno, al final no vamos a descubrir ahora lo que es Juan y luego, por supuesto, bueno, pues entró Sergio también, que era la primera vez que jugaba con el equipo, o sea que yo creo que en ese sentido vamos dando pasitos como tú comentabas y la verdad que muy contento. ¿Has realizado tres cambios respecto al equipo que jugó en la falla? Deutado Sergio, deutado Juan, deutado Alonso, no sé, tenías pensado los cambios, has sido por algo especial, por ir dando motivos a todos, porque hay otro partido en tercero. No, no, la sensación que nos daba Elizarra era que bueno, que luego entró Briñol, que podríamos suponer que podía haber sido el que hubiese acompañado a la borda, que tenía buenas entradas de segunda línea, que había que correr con él para atrás y Miquel lo podía haber hecho muy bien, bueno, y en ese sentido también queríamos meter a Juan un pelín fuera para que luego buscase la superioridad por dentro y meter a uno más por dentro, yo creo que, y con Sergio, pues bueno, la realidad de mantener un poquito más de posesión, más de calma y, bueno, el objetivo era el planteamiento del partido, la estrategia de partido y, bueno, por eso han sido los cambios. Dos victorias en dos partidos, estáis arriba, aunque esto no ha hecho nada más que empezar, como decíamos en la previa, ¿no? Siempre es bueno ir llegando la mochila de puntos, de confianza y poder hacer apuntar los siguientes partidos mucho mejor. Sí, sobre todo eso, como tú comentas, es ir acumulando puntos, ir acumulando buenas sensaciones y, bueno, pues esto nos ilusiona, pero, bueno, como decíamos también en la previa, pues nos mantiene muy alerta porque al final parece que, bueno, muchas veces que la victoria, pues, te alenta y te ayuda, pero hay que mantener la alerta máxima para seguir haciendo bien las cosas. Muchas gracias. Pero, bueno, yo creo que no recuerdo ninguna ocasión de ellos, más allá de que, bueno, que han tenido presencia, han tenido algún saque de banda, que, bueno, que sabíamos que nos podían crear algún peligro en esas situaciones, pero no recuerdo ninguna ocasión, en ese sentido yo creo que el equipo lo ha controlado bien y yo creo que sí que recuerdo alguna ocasión nuestra, de Juan, que se le ha ido alguna tomada a la última tomada lejos, y, bueno, yo creo que en ese sentido sí que es cierto que ellos han estado mejor, pero, bueno, yo creo que el equipo ha mantenido el nivel. ¿Qué es lo que ha hecho? Ahora estamos en el proyecto de salud. pero el resultado de la estutazuna es el resultado. 6 y 4 6 7 9 10 6 10 11 12 12 12 12 Estudasun hortan ere, taldeak Itxuna onamendugulako ¿Bendura matagizu? Antiguan, estudasuna Estudasuna eta torre itazken Es, es, momentu enten Ondo haude, taldea ondo dago Ondo entenatzen ari da Momentuz gaur gustora Puzik, irupuntul hartu ditugulako Eta horreba, bueno, azkenen Izan daitezken urrengo parto diterago Konfianza ematen ditugulako Ikusi kodurrengo lagunala izaten dien Datorremezela hartuko ditugu Eta horreba, ikusi kodurrengo lagun jendea Tartu gaurraba, ikusi kodurrengo Eta horreba, ikusi kodurrengo partitua Eta horreba, ikusi kodurrengo partitua Eta horreba De la Copa noen Otsinio El partido de Copa Lo siguiente que tenéis Supo que Ilusionaos, porque es un objetivo importante Tambien para la Unión Estar ahí en la pelea Por intentar llegar a esa cuarta eliminatoria tan bonita Si, hombre, yo creo que es un partido importante Es un partido que gusta jugar Que motiva O sea, que en ese sentido Nos gusta el hecho de poder afrontar esta competición O sea, que yo creo que Los jugadores, nosotros mismos estamos muy motivados Y bueno, pues ilusionados para que Hacer un buen partido Y ojalá seamos capaces de pasar la eliminatoria No más Bueno, muchas gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor